Y para ti Capricornio, mi querido Capricornio, bueno, pues estabas malongo a veces de salud y acuérdate que el dinero y el amor no se pueden comprar o no hay dinero que alcance para ese tipo de cosas A lo mejor si te compras que alguien te quiera y todo, pero en la salud, ¿cómo le hacemos? Si ahora es un gasto como un lujo y como cosas que no podemos, ahora sí que permitirnos porque están en nuestra cabeza, así es que cuida mucho tus palabras, cuida mucho tu salud, apapáchate más porque luego crees que el amor no existe o que el amor no está, no está dentro de tus parámetros de vida Entonces aprender a que estás vivo, no te puedes enfermar porque te va a costar mucho y te va a pegar en tus números Así es que tú sabes, si le entras a enfermarte, a intoxicarte y a tener vicios mentales Entonces cuídate en esta semana, a no estar delicioso, a no estar complicado y menos enfermarte Para ti me quedo Capricornio Canal Puebla.com